Max TV Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Conectando con el alma. Ya estamos en el mes de Virgo, ya estamos con esa energía de discernimiento, todo lo que tenga que ver con el orden, la parte esa metódica de Virgo. Es una energía que la vamos a tener por esta temporada que dura los 30 días de Virgo. La luna está hoy en el signo de Acuario, esa luna de Acuario estamos hablando que refleja todavía las energías de los Eclipses. No olvidemos, aunque parezca repetitivo, esa energía del Eclipses que fue tanto de revisar los asuntos pendientes viene a formarse ahora con toda la energía que hay en planetas de Tierra a poderse concretar tal vez algo. Ustedes saben, yo siempre les digo que Acuario es muy humanista, es un poco como frío para las cosas y una luna en Acuario está un poco como diciendo a ver lo que es, es y nada más. Entonces puede haber un roce en eso de querer cortar con las cosas. Entonces hay que evaluar bien todo lo que uno ha venido trabajando y ayudarnos en eso, porque hay un sentido de desprendimiento ahora que vamos a pasar el día domingo a la luna llena en Pisces. Esa luna llena en Pisces está opuesta a lo que es el Sol. El Sol está acompañado con Mercurio. O sea, hay una energía en que el Sol, que es nuestra esencia, nuestra energía vital, nos está pidiendo orden a través de Virgo, nos está pidiendo discernimiento, nos está pidiendo también a través de la comunicación, de estar juntos, el Sol y Mercurio que ya se puso directo, nos está pidiendo eso, nos está pidiendo revisar todo lo que se quedó pendiente en ese trayecto que estuvo en retrógrado Mercurio. Entonces, aprovechemos esta luna en Pisces, que es una luna muy sensible, acompañada de Neptuno, como hemos hablado, donde están nuestros sueños ideales. Hay esa parte espiritual, esa parte de querer lograr lo soñado. Poner, o sea, en su magnitud, como siempre digo, una luna llena es una culminación de un proceso, pero todo proceso que culmina da el inicio de otro. Entonces, esa culminación da un inicio en poner orden, porque nos van a pedir mucho orden los planetas que están en Tierra. Recordemos que hay algunos planetas ahorita en Tierra, que es el Sol, está Mercurio en Tierra, los dos están en Virgo, Saturno y Plutón en Capricornio, y Urano está aún todavía en Tauro, en su aspecto retrógrado, porque en poco tiempo llegará a Aries, pero todavía están esos planetas en Tierra. Entonces, nos están hablando de que todo lo que podemos estar sintiendo emociones, es para qué, para concretar cosas, la Tierra concreta. Para el día ya martes, tenemos el martes 28, ya pasa la luna al signo de Aries. Aries es el primer signo del Zodíaco con una energía, o sea, todavía en luz, porque está llena, viene de la luna de Pisces, todavía con luz, tiene muchas iniciativas. Martes en Aries va a tener, como siempre hacen sus aspectos, a Venus en Libra. Venus en Libra está cómodo, porque Venus rige el signo de Libra, va a estar cómoda, pero quiere armonía. Libra pide que no se le muevan mucho las cosas, no le gusta mucho la impulsividad, le gustan más bien las cosas de espacio, aprovechar, disfrutar de lo bonito, de lo cómodo y de todo lo que debe de placer y equilibrio. Y la luna en Aries es un poco inquieta, entonces tiene un enfrentamiento donde algo nos va a decir que hay que actuar algo de lo que nos está dando nosotros el deseo de estar más tranquilos. Para el día jueves ya, jueves 30, ya nos encontraríamos con la luna aún en Aries, pero ya comenzando ya la siguiente semana. Entonces, ahí nos esperamos, ahí nos vemos nuevamente en todo lo que es este aspecto planetario, que aún, acordémonos, hay mucha energía de tierra. ¿Para qué? Para concretar todo lo que se movió con los eclipses. El cosmos es mágico y por eso nos ponen toda esta energía de tierra para concretar las cosas. Hoy tenemos como invitada a Marisa Riera, ella ya nos acompañó en otras ocasiones, pero vamos a seguir hablando de lo que es la metafísica, los cuatro pilares de la metafísica, porque una vez ahora se ha dado aquí el evento de que vino Abraham López y ha quedado como formado. Entonces le vamos a dar paso a Marisa, bienvenida Marisa, un gusto que estés con nosotros aquí nuevamente, con esta nueva experiencia que tuvimos, o sea, en estos días pasados. Muy exitosa. La verdad que sí, gracias a Dios, todo salió muy bonito, para hacer, o sea, para mí fue mi primera experiencia ahí en lo que es metafísica, pero me gustó esa parte y quedamos en que hay que seguir divulgándolo un poquito más. Y me contaste que tú has quedado encargada más o menos de seguir organizando, ampliar un poco el grupo, porque es un grupo pequeño realmente lo que había aquí de metafísica, quererlo ampliar un poco más. Bueno, aquí tenemos para que nos cuentes un poco, o sea, volver a refrescar nuestra primera entrevista que tuvimos y hablar un poco más de los pilares, de los pilares que tiene la metafísica. Gracias Marisa Luisa. Solo una corrección, yo no creo que seamos un grupo pequeño, somos un grupo que se ha disperso un poco, porque hay mucha gente... Es diferente, es verdad que diferencia. Yo creo que 30 años de educación dados, de dedicación y educación dados por mi maestra no se van a tirar al olvido de un momento, sino que bueno, la gente, falta una persona que las aglutine, que las dirija un poco, que las reúna, se ha disperso un poco. Pero en todo caso, bueno, estamos retomando la metafísica. Es que eso es lo que mismo dices tú, o sea, eso de que ahorita volver a retomar esa parte, porque me acuerdo que tú me contabas que la primera vez fue, era cantidad de gente que fue, llenaron el granaza, que eso ya es bastante. Entonces yo digo, ahora uno dice un grupo pequeño, pero realmente no, o sea, no es un grupo pequeño porque es lo que he estado manteniendo viva esta metafísica aquí. Sí, 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 sí. Y bueno, yo creo que además, Dios con uno es la mayoría, entonces no nos ha abandonado nunca. Eso sí, no. Bueno, en todo caso, pues sí me tocó en este momento a mí encargarme de iniciar el curso, el primer nivel, digamos, para las personas que están interesadas en conocer la metafísica, que cómo la iniciamos en esta línea nuestra. Claro, la línea siempre es referente a la metodología, no separatista ni cosa por el estilo. La iniciamos a través de los pilares de la metafísica, enseñarle a la gente cuáles son la base, la estructura de esta enseñanza, y que son básicamente cuatro. La ley de mentalismo, que de medio hablamos la vez anterior, enseñarle a la gente a pensar positivo, estudiar el ser, el ser interno, estudiar los siete principios, las siete leyes y los siete rayos, y dentro de eso, como un capítulo aparte, pero también parte de los siete rayos, el rayo violeta, o dicho de otra manera, a perdonar, la ley del perdón. Esos son los cuatro pilares básicos de la metafísica. Y por ahí empezamos, para la gente que está interesada, para la gente que no sabe nada, para la gente que quiere comenzar a caminar este camino, es lo primero que se le da. Y me gustó la parte de que sean cuatro pilares, porque como que cuatro pilares para sostener una casa. O sea, fue bonita esa explicación cuando la escuché, dije, o sea, ¿por qué cuatro pilares? O sea, realmente es que los cuatro pilares son cuatro cimientos que uno necesita para construir algo. Y eso de la metafísica... Y en la numerología tiene un significado también profundo, pero bueno, no vamos a hablar de eso al respecto. No sé qué vamos a decir, pero sí, fue una experiencia bonita, me acuerdo, y agradezco que se haya dado aquí esto. El hecho de que también la metafísica nos lleva a un mejor vivir. Esa es la paz. Sí, básicamente, entre los objetivos fundamentales de la metafísica es ayudar a la gente a vivir mejor. Por eso es que es una enseñanza que es para todo el mundo. O sea, no se concreta ni se limita ni por ideología, ni por razas, ni por posturas religiosas, ni cosas por el estilo. Porque todo ser humano tiene derecho a vivir mejor. Y cuando se conocen las leyes que rigen la vida, las leyes cósmicas, las leyes que no son, digamos, del ordenamiento jurídico de cada país, sino las leyes trascendentes del ser, pues eso es un objetivo que se logra. Esa es importante, o sea, es una frase que decía, este nos lleva a ser feliz. Nos lleva a ser feliz. Vamos a irnos a un corte con esta palabra de que nos va a llevar a ser feliz y vamos a regresar pronto. Las obras de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Milote, con la que se cubrirá a 360.000 habitantes del sector noroeste de la ciudad, fueron visitadas por el alcalde Jaime Nebot, la doctora Cintia Viteri y representantes de EMAPAC e Interagua. Esta planta, que va a estar terminada en abril, mediante el año que viene, beneficia, se llama Milote, por la proximidad a esta ciudad de 50.000 personas que hemos generado con vivienda digna para gente pobre aquí cerca. Esta planta va a dar servicio a tratamiento de aguas servidas a 360.000 personas. 360.000 personas. Va a estar lista en abril. No confundir alcantarillado sanitario con plantas de tratamiento de aguas servidas. Son dos cosas muy distintas. Lo primero es una red que recoge las aguas negras y que puede irresponsablemente echar las crudas a un río o a un estero. Lo segundo, las plantas de tratamiento de aguas servidas son las que recogen esas aguas negras y las tratan, en este caso, con tratamiento secundario. El ingeniero José Luis Santos, gerente general de EMAPAC, hizo énfasis en las capacidades técnicas y bondades del funcionamiento de la planta Milote. Y acabamos de estar en este sitio con el alcalde, que es la estación última de bombeo, en donde recibe todas las aguas de las 360.000 habitantes para, mediante línea de impulsión, entregarla a su tratamiento en la planta de Milote. Papayones presenta ¿Qué puedes decir si estás viendo el partido y no sabes nada de fútbol? Si ves el partido al lado de un fanático del fútbol, di esto para parecer inteligente. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. Deberíamos jugar 4-3-3. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. ¡Excelente! Y si eso no funciona, mejor hablemos de pizza. Mejores ingredientes, mejor pizza. Papayones. El esfuerzo humano no tiene límites. Conquistamos los océanos. Desafiamos las distancias. Llegamos a donde nunca imaginamos. Pero ¿sabes qué? Aún falta más. ¡Vamos! Nueva Super G-Pix. Gasolina con aditivos alemanes de última generación. Creada para que llegues más lejos. Trimax. Siempre más. Hemos vuelto después de la culminación de eso de que nos hace feliz lo que es la metafísica busca del ser humano. Ahora sí tienes para darnos y conversar con los pilares. Nos vamos a pedir a producción que nos ponga una imagen para que tener ahí fijo. Mira, ahí está tu imagen. Exacto. Los pilares de la metafísica. Esos cuatro pilares que como tú bien dijiste son como los pilares de un edificio. El edificio en este caso de nuestra vida y el edificio de nuestra enseñanza. Es el primer principio del mentalismo. Hablamos algo la vez pasada de que hay que enseñar a la gente a pensar. Porque todo el mundo piensa, pero piensa mal. La mayor parte pensamos mal. Estamos llenos de unos preconceptos, unos prejuicios, unas ideas equivocadas. Somos negativos. Vamos con unas creencias erróneas ante muchas situaciones. Y la metafísica lo que te quiere enseñar primero que nada es a que pienses positivamente. Porque lo que tú piensas, dice Connie Méndez, que es la persona que trajo esta enseñanza a nuestro idioma hispanoparlante, se manifiesta. Los pensamientos son cosas, decía ella en una especie de graficación para los más objetivos, para los más gráficos. Los pensamientos son cosas. Es verdad lo que dice. Y a veces por más que estemos metidos con la filosofía y saber que tenemos que pensar positivamente, el medio ambiente a veces las situaciones nos saca y tenemos que volver a coger las riendas de esa parte y decir, a ver, a ver, un momento, recapacitar, meditar, respirar profundamente y saber que hay que ser solo positivos porque nos vamos encontrando por el camino y tenemos que mantener siempre. Es, 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 es importantísimo y esto es un poquito así como que pasa con los alcohólicos, solo por hoy, o sea, solo por hoy seamos positivos. Porque además es el único que tenemos el hoy, mañana no sabemos, no existe. Estoy indeciso. Y el pasado pues ya no existe tampoco. Entonces, solo por hoy tratar de ser positivos. Si nos equivocamos porque estamos aprendiendo, esto es un camino de aprendizaje continuo, nos vamos a, a, a equivocar posiblemente en algún momento del camino, pero volver a retomarlo. El segundo pilar es justamente, bueno, se adelantaron a la segunda, bueno, si podemos hablar de cómo son las formas también de pensajes en el método físico. No, no, pero podríamos poner, podríamos pedir que nos retrocedan ahí, para quedarnos un ratito ahí y sigamos nomás con ese, a ver, para no... El segundo pilar es el ser interno, que es un poco lo que habíamos hablado también muy semanalmente la vez pasada. Tenemos dentro de nosotros nuestro real ser, que es lo que no vemos, que es lo que las religiones han llamado, el alma, la chispa divina, como se la quiera llamar, de cualquier manera que se la quiera llamar. Ese es nuestro verdadero ser. Está cubierto, es intangible, no se lo ve, pero está cubierto por una serie de envolturas que, eso técnicamente se ha dicho, pues son cuerpos, el cuerpo físico, que es lo que primero vemos, y que mucha gente cree que es lo único, que verdaderamente es. La gente cree que esto eres tú, que esto soy yo, y en realidad es lo que es una envoltura, y otras más, porque está también tu envoltura mental, tu envoltura emocional, pero la esencia nadie la ve, pero es esa esencia la que tenemos que buscar en el interior de nosotros mismos, activarla, desarrollarla, desarrollarla y tratar de que comience a producir los resultados innatos en ella. Que son básicamente, pues todo lo bueno, toda la sabiduría, todo el amor, toda la belleza, toda la salud, toda la paz, la prosperidad, la provisión, la libertad, el perdón, etc. El tercer pilar, bueno, los siete rayos, habíamos creo también, ya se me confunde un poco si fue en la última entrevista o si fue en el curso con Abraham, que hablamos de que todo es energía. Quiero usar el término energía porque es como más ecléctico, ¿no? Hay quienes no les gusta hablar, por ejemplo, de Dios, y bueno, eso le da como una connotación religiosa y la metafísica es para todas las religiones. Pero si hablamos de Dios, hay quien dijo, Dios es luz, la energía es luz, y la energía cuando tú la luz la pasas por un prisma se descompone en siete colores. A esos siete colores nosotros le llamamos los siete rayos y es la manera didáctica en la cual visualizamos los aspectos de Dios, porque decimos el rayo azul corresponde a tales aspectos de Dios, el rayo dorado a tal aspecto, y así, bueno, nos vamos a enumerar todos los aspectos porque no nos alcanza el programa. Y el último es el rayo violeta. Eso lo estudiamos como un tercer pilar y por último, como un capítulo especialísimo, el último rayo porque merece un capítulo especial, que es el rayo violeta. Son los cuatro pilares. Ese rayo violeta valdría de aumentar, aunque sea el tiempo, es el perdón. Básicamente una de las principales funciones del rayo violeta es la transmutación. La transmutación que es la capacidad que tiene el ser humano, desde su parte, desde su ser interno, de transmutar, de transmutar todo lo negativo en positivo. Eso es interesante. O sea, vamos a pedir a producción que nos ponga la siguiente. El aprendizaje de la metafísica. Bueno, la metafísica tiene varias formas de ser aprendida. Se puede aprender a través de la observación. La vida en sí es una escuela. A mí me gusta una frase que alguna vez le escuché a alguien, ya no recuerdo exactamente a quién, Planeta Escuela. Esta es una escuela. Y cuando la escuela es buena, tú a veces, aún fuera de tus horarios regulares, con el hecho de estar observando la metodología de tus maestros, la forma de hacer distintas actividades, tú vas sacando lecciones. Esa es la observación. Luego también está la investigación. El estudiante dedicado pues investiga. Y el mayor campo de investigación es nuestra propia vida. Analizar, autoobservar, investigar dentro de nuestro interior qué son las causas que nos motivan muchas veces. Y cuáles son las consecuencias de lo que hacemos. Porque la gente está dormida, la gente no se da cuenta, vive por vivir inconscientemente y no saca las lecciones que el día a día le debe dar. Correcto. Estas son todas las cosas que se necesitan para uno entrar y profundizar en lo que es la metafísica. Como básico. Por supuesto está la instrucción, que es lo que damos nosotros en nuestros grupos, a través de la enseñanza, bueno, de los libros. Aquí nos muestra que hay una profundidad. O sea, que hay un trabajo de profundidad que nos lleva, o sea, no es solamente, o sea, es práctico, o sea, es teórico y práctico. Sí, pero no es tampoco, porque así dicho, puede sonarle a la gente como, ay, esto ya es una escuela y me voy a matricular y voy a ir con horario. No, no, es de día a día. O sea, es un aprender a mejor vivir. O sea, si tú dices, porque las bases, o sea, como habéis escuchado, existen después cuando podemos hablar y quedamos en otro programa. Deberíamos ser separados para podernos tocar, porque a mí me encantaba lo de causa y efecto. Tantas cosas que quedan pendientes. Y vamos a hablar de eso en una próxima venida de Abraham. Acuérdate que hay un próximo tema a tratar y eso va a ser muy interesante para el público. Entonces yo creo que vamos a tener que tener, por lo menos una vez al mes, una clase de metafísica y ahí poco a poco ir avanzando con todo este tema que me parece que nos lleva a una evolución. Y como estamos conectando con el alma, qué más que nos lleve a eso. Nos veríamos el próximo jueves. ¡Gracias! ¡Gracias!